Lo que se puede aportar, podemos decir que hay una persona detenida, que sería la pareja del oxiso Sotelo, en virtud que realizamos algunos allanamientos que nos dieron positivo porque hemos secuestrado elementos de interés en la causa. Así que bueno, está a disposición de la sede judicial interviniente, que en este caso es el juez penal número 2, a cargo de la doctora Valeria López-Lestón, quien seguramente en las próximas horas le tomará indagatoria para que pueda declarar a ver qué es lo que sabe y qué es lo que sucedió realmente. Después tenemos, en cuanto a las personas fallecidas, el médico forense todavía no nos extiende el certificado de defunción en virtud que está realizando otros análisis que puedan determinar las causales del deceso de cada uno de ellos. Sí podemos decir que nos adelantó el forense que el cuerpo de la persona calcinada donde se produjo el siniestro no falleció a raíz de la explosión, que ya estaba fallecido días anteriores, así que estamos hablando de un posible homicidio. Sin ánimos de entorpecer en la causa, quizás queriendo conocer algunos detalles más, se pudo conocer extra oficialmente que uno de los motivos por los cuales se produjo todo esto habría sido porque quien de alguna manera salió del homicidio y que terminó perdiendo la vida habría ocasionado robos dentro del homicidio donde ocurrió la explosión. ¿Esto se puede confirmar? ¿Se puede conocer algo? Estamos trabajando sobre muchos datos, hemos secuestrado algunos elementos de interés en los allanamientos que hemos efectuado en la casa donde residía Sotelo, así que obviamente estamos determinando si tenía algún grado de participación sobre el hecho y sobre la muerte del oxígeno también en la casa número 64 de Santa Cruz. Comisario, la explosión, bueno, como es de público conocimiento, provocó daños en todas las propiedades cercanas. ¿Se pudo conocer la causa? ¿Si fue por una explosión por gas? ¿Hubo algún artefacto? ¿Qué se puede saber sobre esto? Obviamente estamos esperando la pericia de bomberos. Sí nos adelantaron ellos que si hubo la explosión de gran magnitud fue debido a acumulación de gas dentro del domicilio y obviamente también porque había elementos de hidrocarburos.